Música Me parece que me enamoré Qué bonita Esa no me hago de risa con su sonrisa Me tienes pensando sobre tu carita Me parece que me enamoré Sin creer Solo la miren No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miren No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré ¿Y Elizabeth? ¿Se acuerdan? Y llegó la cumbia Tres, cuatro Con los hijos Ese botecito Ese botecito Ese botecito Si no se vuelve suicida Ese botecito Ese botecito Ese botecito Y para gozar la vida Ese botecito Ese botecito que Dios te dio es para que no poseemos los humanos. Mueve lo que mueve lo que mueve el héroe. Mueve nena ese botecito. Mueve nena ese botecito. Ese botecito, ese botecito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!